¡Hola! Bienvenidos al sorteo 5992, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, lunes 29 de noviembre, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en funcionamiento en Las Baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a conocer el resultado ganador de Cafeterito Noche, es el número 5752. Verificamos juntos el ganador. 5752, 5752, número ganador, delegado, ¿eso es correcto? Resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy un saludo a todos los apostadores en La Dorada. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.